Estamos aquí en la tienda de 512 de Barcelona para la presentación del modelo distanza y distanza carbón de Eudog. Tenemos dos modelos como podéis ver, distanza carbón, suela 100% de carbono con refuerzo de goma en la puntera para que vaya más protección para el pie. Y la peculiaridad de estas zapatillas es que tienen el Tension Wrap System, que es un sistema de, como podéis ver, de cordones que tienen 18 puntos de sucesión. 215 gramos en la distanza carbón y luego nos vamos a las distanzas que la única diferencia que hay son también reforzadas de la parte de la puntera con goma, mismo sistema de cordones. Y la única diferencia que hay es la suela, que en vez de ser todo de carbono es una mezcla de carbono y nylon. Zapatillas súper cómodas y muy recomendables para gravel. Estas son 180 euros pvp y las distanza carbón son 250 euros, es la diferencia.